¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Liza. ¡Hola a todos! El clima de hoy está muy bueno para estar fuera. El día que salimos a comprar las ropas, yo me estaba quejando de mucho calor, pero hoy está muy fresco. Además, yo me puse los pantalones que compramos este día. Pues están muy cómodos y creo que por estos pantalones siento menos calor. El lugar donde les voy a presentar el día de hoy se llama Dongsanmul Shijang, que es un mercado, un tianguis, más o menos grande. Lo importante es que en este lugar solamente venden verduras y frutas. Antes de entrar... ¡Ay! Está haciendo mucha brisa. Antes de entrar al mercado les voy a enseñar cómo es el lugar por fuera. Esos dos edificios que ustedes ven es el mercado que les voy a enseñar. De este lado, dice Gwaildong. Es un departamento de frutas. O sea, en este lado solamente venden frutas. En aquel edificio que se llama Chesodong venden solamente las verduras. Ya estoy entrando para enseñarles las frutas coreanas. Aquí están sandías, cerezas, durazno, melón, kiwi, toronja. ¿Y qué más? Tomate, piñas. Tomate. 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 de frutas y las frutas que hay en este lugar no son únicamente producidos en corea sino hay muchas frutas que fueron importados de otros países por ejemplo las piñas, bananas, pomelo y aguacates porque aquí en corea no se produce por por el clima en invierno hace muchísimo frío y esas plantas no pueden crecer aquí, pues vamos a seguir viendo más frutas la sandía está a 10 mil wones cada uno son más o menos 10 dólares por cada sandía no sé si está muy caro a comparación de los precios de sus países 3 de kiwi a 10 mil wones 7 aguacate a 5 dólares todas estas frutas son las frutas que salen en verano díganme qué opinan dos mangos a 7 dólares tomate pusieron las hojitas para decorar dice que esto es una sandía de mango cada uno a 6 dólares esto es pera de corea es como redondito y es como más o menos grande 5 peras de esto a 10 dólares y ya dimos vuelta por donde están las frutas ahora vamos a entrar donde están las verduras y 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